Japón es una cultura muy rica y diversa con la que aparentemente no somos tan cercanos, sin embargo, la civilización nipona tuvo su primer contacto con el México nuevo hispano hace cuatro siglos y dio fruto a las primeras relaciones diplomáticas México-Japonesa. Hola que tal, les damos la bienvenida a la biblioteca Pedro Bosch Quimpera, del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Soy Alejandro y el día de hoy les vamos a dar a conocer los libros que hablan del primer encuentro entre estas dos culturas. ¿Están listos? Comencemos. El libro Samurai, Tesoros de Japón de Lina, nos muestra que el primer tratado comercial entre la Nueva España y Japón comenzó en el año 1609, cuando el Galeón San Francisco sufrió un naufragio y la mayor parte de la tripulación fue rescatada por los habitantes de la actual prefectura de Chiba, Japón. En este navío se encontraba Don Rodrigo de Vivero Yaberrusa, quien era gobernador y capitán general de las Islas Filipinas, que regresaba a la Nueva España después de concluir con su mandato. En ese entonces, el shogun Ieyasu Tokugawa entrevistó a Don Rodrigo y con este negociaron la apertura comercial entre Japón y la Nueva España. La revista Estudios de Asia y África nos relata que Don Rodrigo mandó una carta al rey español Felipe III sobre la llegada de los japoneses en la fecha de 27 de octubre de 1610, en el puerto de Matanchén, actual estado de Nayarit, y el cronista indígena llamado Domingo Francisco Chimalpain dio su testimonio sobre este acontecimiento. Todos ellos venían vestidos como allá se visten, con una especie de chaleco y un ceñidor en la cintura, donde traían su katana, que es como una espada, y con una mantilla. Las sandalias que calzaban eran de un cuero finamente curtido que les se llama gamusa, y eran como guantes de los pies. No se mostraban tímidos, no eran personas apacibles o humildes, sino que tenían aspecto de águilas. En el libro, Relaciones entre México y Japón durante el Porfiriato, nos explica que el shogun Ieyasu Tokugawa tenía la intención de abrir las fronteras japonesas para promover el comercio y el acceso seguro a las misiones religiosas en toda la isla nipona. Al inicio tuvo éxito con este objetivo, incluso hubo migraciones por ambos territorios y una aportación científica y minera de los Nueva Hispanos para Japón. Pero en 1614 hubo controversias económicas y nuevamente comenzaron las purgas contra las misiones religiosas, concluyendo en la expulsión de los occidentales del territorio y volviendo a cerrar Japón sus fronteras. Japón, de la prehistoria a tiempos modernos, nos cuenta la razón de por qué los japoneses decidieron viajar a la Nueva España. Resulta que el shogun Ieyasu Tokugawa estaba ansioso por desarrollar relaciones comerciales con los imperios occidentales y logró negociar con varios de ellos. Lamentablemente fracasó, pues años después se registraron disputas de origen religioso que culminarían con la persecución de todos los occidentales del territorio japonés, a excepción de los holandeses y portugueses que se limitaron a comerciar en el puerto de Kagoshima. Ambas naciones retomarían tratados diplomáticos hasta el siglo XIX, después de la restauración Meiji en Japón y de que se formara el México independiente. Años más tarde se establecería la embajada japonesa en México. Esperamos que te haya gustado este video. Recuerda visitar nuestras redes sociales en YouTube y Facebook, además de visitar nuestro catálogo en la página bibliotecas.ina.gov.mx. Y por supuesto, te invitamos a la exposición permanente de Japón, en donde encontrarás más información, además de variadas piezas sobre esta maravillosa cultura. Nos vemos hasta la próxima. Gobierno de México